Ok. Ok. Brightness. Will do it. You. I. 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 sí ok ¿Ah? ¿Ah Aarón? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Para un mundo en un mundo? ¿Y por qué está en el mundo? ¿Qué es un mundo en el mundo? ¿Ahora ya? ¿Ahora a la gente? ¿Qué es lo que nos conocemos? es un pequeño di en el ahabado de la paribas ya que tiene ha ha por la video is upload lo que ya ya no problem ya ok ya 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 y I have said it nilesh Mishra. Todos los júrderan. Todos los júrderan. Todos los júrderan. Entonces, africa nos vamos a comenzar. Y yo les voy a contar un poco. Lo que hemos hecho lo que hemos hecho. Lo que ha hecho. North America. Y South America. y dos continentes hemos llegado. Ahora, vamos a preguntar sobre las preguntas. Vamos a preguntar sobre las preguntas. Luego, vamos a preguntar sobre las preguntas. Vamos a preguntar sobre las preguntas. la chave el con el al con y eso es que en el asan a san para su que están asan y se le puse te deja para recalcó jai a recalcó jai me di que no ki a press no que reforme de la you psc de presno co design que la para se presna y que la presa se grega me de lina hasta negro lo amazon si que parana a colorado en la vida y oco utar se da chen kekram me de vasthit karé trasnoska a esa raga ya ha por tu asim recall karané que vía apsé apsos leite a simple sa to aplo batao south america que se vede jil con si hay a good unique tanu good evening please share your personal number I like your teaching style most yá number me share nhani karsakta a week on number me rajahe so you can choose some aso Qipusandya Rabhi Kanth , Good Evening ? Buena Singh Good Evening Everything is good evening Estamos en base Am Zamfir courses They are y 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 j y y y y Caracas, Caracas, y número 4, Santiago, Santiago, ya 4 hay, inhii ka sequence aap ko banana hai, aap number se likhe kai se 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, jesa bhi karna hai, inko north to south arrange karna hai, north to south inko aap arrange ki jay, jaldi se, bop isko arrange karna djie, bop class aap ki start ho jayegi ¿Pueta, feta, arrenge? ¿Pueta, feta, arrenge? ¿Pueta, feta, arrenge? ¿Pueta, feta, arrenge? es muy bueno y no hay otra día a vosotros que se ha hecho en el de que el día y ayer 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 ¿Qué es lo que hace? 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 ¿Y ahora es Caracas, este Recipes, este Reo Dígeneo y este San Diego? ¿3, 1, 2, 4? ¿Ahora está haciendo? ¿Africa, ¿Mohadíb? ¿Africa, ¿Contina? ¿Africa, ¿Contina? ¿Africa, ¿Contina? ¿Africa, ¿Contina? ¿Africa, ¿Condina? ¿Africa, ¿ totally siguiente? ¿Africa. ¿Africa, ¿¡ мо y Asia 2-3 puntos 2-3 puntos y que Asia que 2-3 puntos 2-3 puntos ya y 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 qu y y y y y y ¿Qué es lo que se quiere decir? Black Continent que se quiere decir. 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 Y a ver que aquí en el mundo, es en ese camino Yeah, estamos todos los contenidos Que en realidad Que en realidad Que en realidad Los han llegaron No pueden ir para Entonces, como digo ¿Qué dicen? ¿De acuerdo? Entonces, Dura de la realidad ¿De acuerdo? 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 y que sabe que los mensajes se expresan un tema de 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 de, y io y ugh en los los por el yo přínHostia anam de Un 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 Y aquí hay un país que se llama Muroco, ¿qué es lo que se llama Muroco? ¿Muroco? 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 ¿Muro y y y y y y y y y que en 30 y 6 en el se en la parte de la gente no hay en el postial reason se ve un puro es que le damos en Afriquez entonces, primero ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? Número 2 ¿Puedes hacer esto? Número 2 ¿Puedes hacer esto? Algiería Algiería Algeria 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 de que se llama Tunisia, 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 Tunisia se se ághe badehenge, tó aap pohon jayenge, yeh dhekho aap, Egypt, egypt, egypt ke baad, aapko yahaan pere milega naath sudan, utari sudan, halak yeh dho bhaagou meh bat chuka hai, yeh dachini sudan, utari sudan, so aap likh dho sudan, naath sudan likh dho, sudan bhi likho ke chalega, niche south sudan likha jata hai, sudan ke baad, aapko eek dhesh mirega, eritrea, 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 eritrea. eritrea, eritrea, eritrea ke baad, aapko eek chhota sa dhesh milega, jibouti, 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 d se hooga, jibouti, jibouti, jibouti ke baad, aapko eek dhesh milega, jahan se karte jau, parishan mat hoi yeh, tomalia, 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 tomaliya ke baad, aap dikho ga, eek dhesh melega kenia, aapka kenia, 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 brancas y 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 yo ya está sable la ya está el mundo ya se por e abrigo y ya me hallo aisabe por de escuro aisabe a casa cujo no 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 ¿no 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 elgeria ¿no la vía isla Udán Eritrea Djibouti Somalia Kenya Tanjaniya Mozambique South Africa इतना आपने किया अब आप देखो धहां से इसी में बहुत सारे प्रस्टिक कर देगा जैसे माल लिया ऐसे देगा मोरको अलजीरिया ट्यूनीशिया लीविया इजिप्ट कहेगा इन देशों को वेस्ट टू इस्ट पस्टिम से पूर्व के करम में ब्यवस्थित करें या ऐस सुडान सुमालिया केनिया तंजानिया कहेगा इन देशों को नार्थ टू साउथ करेंटिक अरेंज कीजिए यहां से देखते जाओ पहले पूरा कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के बाद अविधर चलो आप तो यहां पर आप देखो एक देश मिलेगा जिसका नाम है नामी � बिया नामी बिया मिला नामी बिया नामी बिया नामी बिया के बाद आप उपर देखो एक देश मिलेगा आपको अंगोला कौसा देश है अंगोला अंगोला के बाद आपको एक देश मिलेगा DRC लिखा होगा Democratic Republican of Congo दहां दखिएगा जो यह बड़ा वाला देश आपको दिख रहा है Democratic Republican of Congo लिखो आप और चाहे इसके लिए जायरे भी सब्द का भी प्रियोग कर सकते हैं जायरे लिखा हो Democratic Republican आप कांगो लिखा हो या DRC लिखा हो तब का मतलब एक होगा तो हम सिदे लिख देते हैं DRC Democratic Republican आप कांगो या इसी को कहा जाता है जायरे ओके इसके बाद आप देखो यहाँ पर एक और देश है कांगो एक देखो यह वाला हिस्सा जो है यह क्या है कांगो कांगो के उपर जाएंगे तो आपको एक देश मिलेगा गैबन 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 मिला गैबन से लगा हुआ एक छोटा सा देश आपको मिलेगा विश्वतिय गिनी एकोटोरियल गिनी लिखा होगा एकोटोरियल गिनी लिखते जाओ एकोटोरियल गिनी एकोटोरियल गिनी के उपर जाओ आपको एक देश मिलेगा कैमरून क्या मिलेगा कैमरून Camerún 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 nigeria nigeria que va a a pico a 1 base a pata se díkhará oga benin que no me benin benin que va a acapa de co a Togo, 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 Togo ke baad ek desh milega ghana, ghana, mila ghana, ghania ke baad, ivory coast, ivory coast, quote d ivory, quote d ivory, quote d ivory लिखा होगा, quote quote d ivory लिखा होगा, इसके बाद आप देखो, यहाँ पर एक desh milega ivory coast के बाद, घबराईजे गमत, live area, जो हम कर रहे हैं, करने दीजिए, live area इसे लगा हुआ मिलेगा, Sierra Leone, Sierra Leone, Sierra Leone, Sierra Leone के बाद आपको मिलेगा, गिनी, 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 और गिनी के बाद एक छोटा सा देश मिलेगा, गिनी, बिशाओ, के बाद एक देश मिलेगा, सेनेगल, 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 और सेनेगल के बीच में एक देश है, जिसका नाम है, गैम्बिया, गैम्बिया, तब मिल रहा होगा, गैम्बिया, और गैम्बिया के बाद आपको मिलेगा, मियूरितानिया, मिलेगा, मियूरितानिया, मिल गया, और मियूरितानिया के बाद एक और आपको लिखना है, 32 पर 3 पर, वेश्टन सहारा, यह वाला हिस्सा क्या है, वेश्टन सहारा है, वेश्टन सहारा, इतने अस्थान सब ने देख लिए, सब को मिले या नहीं मिले, अब आप हमको बताओ पहले, तब हम इस पे काम करवाए आगे, सबने देख लिया, सबने लिख लिया, लिख लो लिष्ट बना लो, बेनिन यहां पर होगा, नाजीरिया और टोगो के मद्द में, बेनिन है, नाजीरिया और टोगो के मद्द में, बेनिन है, हो गया, डन, गुर्ण नहीं है यार, आफिस से आता हूं तो, चीरे क्लास में आना पड़ता है, तो कुछ ड्राइब फूर्स ले रेता हूं, आता रहता हूं, आप लोक पलाता रहता हूं, मैं इकाल से आपको कोई अपत्ति नहीं होनी चाहिए, कि नहीं, चलो खैर, फोकस करो अपने एक्टास पर, कंसंट्रेट करो अपनी पूरी बाड़ी की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को कंसाइस करो, और ला करके फोकस करना है अफ्रीका कॉंटिनेंट पे, पूरे बाड़ी की जो एनर्जी है, 31 पे, गैंबिया है, सेनिकल, गैंबिया, गैंबिया सेनिकल के बीच में है, गैंबिया, मुरितानिया, वेस्टन सार, चलो, स्टार्ट करें, अपनी एनर्जी को फोकस करो, एक तम फोकस करके, जो हम बोलेंगे, वहीं पर आपको धिहान केंजित करना है, सबसे पहले, मौरको, अलजीरिया, फिर इसके बाद ट्यूनीसिया मिलेगा, ट्यूनीसिया के बाद लीविया मिलेगा, और लीविया के बाद आपको इजिप्ट मिलेगा, इजिप्ट से नीचे जाएए, तो आपको सुडान मिलेगा, सुडान के नीचे जाएंगे तो आपको इरिट्रिया मिलेगा, इरिट्रिया के नीचे आपको जीबूती मिलेगा, Jibuti que después Somalia Somalia que después Kenia Kenia que níche Tancanía Tancanía que níche Mozambique 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 Dachin Afrika South Afrika Ok Ahora aquí Atlántico Entonces Dachin Afrika Nami 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 ¡Ghana! Perfecto Arенняia Ajaja Like yMu YMu Y M backstory you ots and Y ok make I y luego el jiria moraco algeria Tunisia Libya Egypt Sudan Eritrea Jibuti Somalia Kenya Tanzania Mozambique South Africa Namibia Angola Democratic Republican Congo DRC Sibulia Jire Fricongo Grands then Gavain then French floss Владia Guinea Camperon Nigeria Tangan airport negotiator Cos Branken opprob depicts theIndian United States Liberia Sierra Leone Guinea Guinea Visau Senegal Gambia y cambia y y western sahara y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la costal country La primera parte de que hemos mencionado Te he contado, ya que te hemos dicho Vamos a ver Ok Bueno Se primero Seguimos a lo que queremos Cuando realmente se han Por otro lado, ya sabéis ¿Qué hacemos? Un nuevo Reste Que está N Interes que se los ve como un poco de la parte. Enfrica es un continente. En los que hayan que le darán. Los que nos vemos en la parte de la vida. Una de la vida, la vida, la vida, la vida. Estas están listas. Entonces, vamos a ver. Nos vamos ajar. Vamos a ver. y y esta hoy y y y y y y y y aquí y y aquí y y y y with me dármpar si quieres a un 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 tres un un ¿Qué es lo que ha dicho? question sahará question sahará que prácticas podrí manages y y y y y y algeria algeria se aigüe aigüe entonces aapko milega libya libya aapko milega Egypt ¿Qué es lo que es lo que es? D y y se me en la lía, no léguier, la lía, Celli en Egypor, Nizer, Sudan, entonces nos입니다 para que Nizer no se quiera, entonces, estamos en este nombre a la lía, nos vamos a ver, es en la vida y ¿Qué es lo que nos ha dejado? Ahora, ¿qué es lo que nos ha dejado? ¿Tro que nos ha dejado? Tenemos un sequenso que cada vez que nos ha dejado. Tres, 35, 40 veces como se se búlga. No. Nosotros nos han dejado de hacer un sequenso que se me lo dejado. Seguenso en esto. Buestro Sahara, Murtania, Mali, Algeria, Libia, Egypt. ¿Qué pasa? ¿Pasa en esta? Es decir. la lía algería mali miuritania distancia y esta vez se aupo tayar carna padega tabja karke hoga si digara coi shortcut nahi es ahora a duster dejo de este cuento tu visuot se la he quater y quater y ya si a cuando sé que esco 0 degree y latitud y ya esco akejado si ya 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 Congo Congo Luego de Jire Jire D.R.C. D.R.C. Democratic Republican Congo Jire Jire Luego de Uganda Uganda Luego de Kenia Y Kenia Luego de Somalia Somalia South Tom Princess D.R.H. South Tom South Tom ha ¿Qué es lo que él ha? Si, si, ¿Qué es lo que él es lo que dice mãozada? yuganda kenia y Somalia se ocurre equiator pasos ahora después se revisa que se revisa que se revisa que se revisa america en norte america en México Bahama island en Africa Western Sahara Maltania Mali Algeria Libia Egypt Que le escurito. Voy a ver que la semana. ¿Estamos viendo cómo estás? Ecuador, Colombia, Brasil, Perú. Aquí tenemos que ver. Sur-Toma, Caban, Congo, Jire, Uganda, Kenia, Somalia. A ver, esto es un espacio, aquí es un espacio, ahora vamos a ver cómo se está. A ver si es un espacio, un espacio de un espacio de un espacio, un espacio de un espacio de un espacio de un espacio. Ya, esto es lo que es Maker Rekha. Y Maker Rekha, mira, mira, Nami Bia. Nami Bia. Botswana. Botswana. South Africa. Ok. Mozambique. Mozambique. Medagascar. Medagascar. Nami Bia. Botswana. South Africa. Mozambique. And then Medagascar. This is how many countries have been. Note down. Nami Bia. Botswana. South Africa. Mozambique. Medagascar. Note that you have to go. Note that you have to go. Note that you have to go. Nami Bia. Liklo jaldi se app. Likho. Ho gya? Very good. Aap dhekho dhahan se. Medagascar pe jau. Isi ko malagasi bhi kehtethe hai. Malagasi. Yahi hai malagasi. 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 Medagascar me likho. Isi ko malagasi bhi kehtethe hai. Dikho. Isi malagasi bhi kehtethe hai. Yahuish su ka. Chautha. Sabse bada dheep hai. Yahuish su ka. Chautha. Sabse bada dheep hai. Pahla korn? Green land. Dousra korn? New Guinea. Asia me milega. Thik. Tisra. Borneo. Asia me. Or chautha. Medagascar. Medagascar. Vistu ka chautha. Sabse bada dheep hai. Island hai. Dikliya? Very good. Chalou. Amapko. Eek line. Or dheekna hai. Eek line. Or dheekho. Yee dheko dhaan se. Ah. Oopar se. Eek line. Are you. Is. 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 gmt green which means time gmt ya isi ko quehte hay zero degree de santer de santer yamotar ya isi ko kahti hai pradhan yamotar ya isi ko kahti hai tamay rikha kishi se pure dunya ka samay maapan kejata hai green which se start ho ta hai jab euro pahayenge tu aap ko pa discuss karayenge aap dekho ye afrika me kaha kaha se gujar rahi hai sab se pahle aapko yeh milega aljiria 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 ke niche aap aoge to milega mali yeh aapke atlas meh dikhaayi nahi dhega mali ke niche aoge to aapko milega barkina faso barkina faso barkina faso barkina faso dikhaan se dhekta yao barkina faso iske baad niche milega aapko ghana 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 aur yeh kama karna hai aapko togo ko asparse karthi sagamarke 15 phi smaki hai aapko woes 65 moment cup we dooko ko asparse karti hai ki Esposición y Yo, cómo se ha? Entonces, la gente que se ha visto. Se viva de estos, esto es unido dejo. Pues bien, esta es unido en los que se ve. ¿Hanizado? ¿Hay que se... ¿Ese es unido que se... ¿Se hace unido en el que se... ¿Erido en el que se... Elido en elido en el tiempo... ¿EUse u.es ¿EUse u.es ¿EUse u.es ¿EUse u.es ¿Listo en el lado a... ya dos cosas a ti no yo 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 y 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 Probabáajo de un film listra A, que puedo Ibu Kibu, 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 Edward, Edward, Albert, Victoria, Victoria, Turkana, Turkana, इसी को Rudolf भी कहा जाता है, Rudolf, Turkana, Rudolf, एक ए, अगली लिखो, Tana, Tana, एक लिखो आप असल, असल, Nasir, 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 एक लिखो, Manjla, एक है तिम्षा, एक है ग्रेट, बिटर, एक है लिटिल बिटर, एक है चाड, एक है बोल्टा, बोल्टा लेक, अठारा जीले हैं, लिख बनाईए, लिख बन जाया तो बताईए हमें, लिख बन जाया तो हमें बताईए, लिख बनाईए, 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 लिख बनाई Turcana, Tana, Asal, Nasir, Manjala, Timsha, Great Bitter, Little Bitter, Chard, Bolta. जल्दी बनाइए. एक बार पूना मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग क्लास को सेर कर दीजे, प्लीज, सेर करिए तब पढ़िए. आप लोग समझते नहीं बात को, कितना आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है, मैं देखता हूँ, किलावाद बिस्विजाला कि जो ये इस परिवार को जो हैंडल कर रहे हैं बच्चे, कितना मेहनत करते हैं, फिर भी वही मान सकता, एक अखेला बिचारा कितने मेहनत करता है, एक क्या दो-तीन लोग मिल गर रहे हैं, लेकिन आप लोग कम से कम इतना तो करा करो यार, को ये प्रोफेस्टनल थोड़ी हो रहा है, कि यहां को यहां कोई बिजनेस हो रहा है, कि आप नहीं चाहते हो, इनका बिजनेस ना हो, अरे यह तो आपका काम है, आप भी पहेमली की हिस्सा है, मेंबर है, कि मैं देखता हूँ कि बहुत लोग देखते रहते हैं, तेर नहीं करते हैं, लिष्ट बन गई, लिष्ट बन गई, जन्दी से बताओ, आप लोग एक ही दो लोग बता रहे हैं, बाकी लोग लिख नहीं रहे हैं क्या, अगर मेरे इस्टेक्शन आप फारो नहीं करेंगे, तो फिर हम बंद कर देंगे पढ़ाना लिखाना, यह आप जान दीजिए, जो कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपने पर क्यों ले रहे हैं, ऐसा करते हैं, इस्तीधे जीलों को खोजेंगे, उनके बारे में पढ़ते विए, नोट डाउन करते विए आगे बढ़ेंगे, एक एक को, तो एक साथ मार्क नहीं करना है, सब को हम एक एक करके पढ़ाते हैं, चलो ध्यान से देखो, यह थीख है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नमबर वन, जो जील देखनी है, वो जील होगी, आप देखो, जिमबाबे देख रहे हूँ, दच्छीन अफरीका देखा है आपने, दच्छीन अफरीका से उत्तर में जाईए, तो आपको एक देख मिलेगा जिमबाबे, जिमबाबे, और जिमबाबे के उपर है जामबिया, जिमबाबे और जामबिया की सीमा पर देखो आप, ध्यान से, lo que queda river jambeji y ahora river jambeji por aquí hay una dam bana díyá y una dam bana díyá es damka nám es Kareba dam Kareba dam ¿Thik? Que paso a hacer ¿A세요? ¿Ap que ya hay jambiía Y ahora aquí hay Jimbabue Jimbabue Jumbabue ¿Y a que jambiía y jimbabue Que borde ahora Una ex a base de y Y ahora y el dam lo que se ha y la que se ha que se ha que nos da que se ha el 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 que se ha que se made el que se se es de ¿Qué es lo que se llama? es que que el equipo de la semana con toda la misma y es un saludo, así que se va a pasar, 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 además de jimbabue, en la gente, Andy Flower, Grant Flower, Neil Johnson, Henry Olanga, no, se va a pasar, 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 está ahí. Jambayashi nadí hay. Jambayashi nadí pere una granada de y 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 esto es somalian plate es que se dice que es somalian upper plate y esto es aferriqui plate hay y afriqui plate y y somalian plate y hay y hay aquí y y hay aquí y aquí se bharan son se fattó que se te haga 100 km toque pues que se se 100 km toque porque se níche se el alamo que crea que hay magma que 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 y un tiempo que después de rir con la este aquí ya ahora ya ya y ya 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 es decir que ahora no es lo que es que es lo que es divergent para convertir que es conservador es decir que es 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 que ¿Qué es el aire? de los lunes bastante es muy bien y ¿qué es lo más la vida de los mola vía más que hay ¿qué es lo más que está en el mundo hay más ¿qué más la vida de los ¿qué más que ¿qué más que ¿qué más que a ver ¿qué más ¿qué más ¿qué más ¿qué más ¿qué más Malawi Lake 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 Lake ya en 3 país me es que la vida hay mola vi Lake ¿Mil gaí mola ve Lake? ¿Milkul? Mi class daily no hay no Ietatá jí I do y 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 que el maestro de la vida de la vida que el maestro de la vida es el 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 0 ah ah ¿Qué es lo que se ha hecho? y ya es burundi es en el test mes ya se d dek conocí burundi en este jania la jania es etc ya招ú zambia jambia ya citar des ahí en 4 países 4 países 4 países 4 países 5 países 5 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 9 y 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 Rukwajil 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 Tanjaniya Rukwajil 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 Juhai Que Tanjaniya Me hay Yusmen Eq point Diklo Eq point Likho Is Jheel Ke Aas Paz Daldali Chhetri Ya Jheel Mager Machchon Ke Liyye Jaini Jati Krokwajil Ya Jheel Mager Machchon Ke Liyye Jaini Jati Aap Rukwajil Ke Aas Paz Jaini Jheel Jeel Daldali Jheel Jhael Jhri Jhael Daldali Jhael 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 el un éio a Uganda y yo e el 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 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 Aquí tiene DRC yuganda yuganda yuganda. Kibu tiene DRC yuganda yuganda. Yuskira yuganda yuganda. ¿Quién es como? es un poco más y es que se 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 la 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 a la el 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 y a I'm looking for another ranking y y y y y y el france ghaati me dijo que no se me dice que no se me dice que no se me dice que y y y y y y y y en el video Rift Valley No hay. ¿Quién? Victoria. Lake Victoria. ¿Milí qué? Lake Victoria. Lake Victoria ¿Mil gay? Victoria Lake mine? Victoria Lake Victoria Lake ¿Yaú y 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 la tanzanía tres países en la victoria leca victoria leca en la vida con las cosas que hay en número 1 dejo a mío yo 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 en el punto de que esto es un poco que vizuat rechha gujartí vizuat rechha gujartí y dosera y dosera y afrika ki sab se bade jil hay afrika ki sab se bade jil hay fresh water hay pina yogi pani hay ¿Qué es lo que es lo que es? blu neil no se no, blu neil canal se, esto es aquí abajo, no se hay white neil nos que centre, soja, aquí se se satanil nico, white neil nico y white y 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 ¿Qué le dios? ¿Qué le dios me commerce se acerca? ¿Qué le dios? ¿Qué le dios te ama? ¿Qué le dios? y y y y y y ¿Cuál es la pregunta? y u p pcs 20 octubre y 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 yo que yo 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 que este periodo que se puede cambiar a manera de cambiarlo oh que ya se lo haría y que norte america que el valley es que el valley es que el americano es que el valdez pradipo valdez peninsula y a mío es sí sí god sobre el caso de que viene de que sea y los intentos pueden los, que se pueden tomar las preguntas, si lo que sea, si lo que sea, si todo es todo, se toda la libertad, y ayer a la gente, ¿qué es que está hablando? Bueno, yo sé que la libertad, ¿qué es lo que está hablando? y 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 así la 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 máscara que se refcé ayer y está listo de nuevo y se refúe y ahora que se refuní a buscar a la la máscara en los links de Nile. Y así, se refuní una de una, no es un ambiente, no es un ambiente. Y se refuní una de una de una, y el campo de estação. Es un ambiente, y la agua, no es un ambiente. y ahora nos vamos a ver en este lado ahora mismo que nos vamos a ver en este lado la casa deal con y como ¿Qué? es y se n y 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 1, 2, 3, 4 Manjala, Timsha, Great Bitter, Little Bitter Esto es muy importante, es la sequencia de que hayan Vamos a decir que Manjala es Manjala es Prim Asia Mitta Great Bitter Little Bitter Inca sequence de que Adrian Left to south susques yo Gracias. Gracias. ¿Nos dowん? ¿Qué es 한 everybody? ¿Nos dow un? ¿Nos dow un? ¿Qué es el otro美味? ¿Nos dow un? ¿Qué teajo de los no? ¿Qué teajo de los momentos? ¿Qué te sientes? ¿Qué te hijo de los hapade? ¿Qué duos? ¿Qué te los que yo voy a ver el rote la sin yo 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 sin ya doc sir ham apobo ah pero en beni haran en recعة bien la mood laigauna, por lo que nos lleva a laigauna, ¿por qué le haigón? Si os dicen, ¿por qué laigauna está? Laigauna, ¿por qué está? Las que se descansemos de lo que laigauna nos va a dar. Si, continúa laiga,... ¡Para laiga! ... Pasa, cua falta... ... y y un lugar de nigeria, un lugar de cameroon, en cuatro países en esta vida, el chard lake. ¿Data? 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 uno mismo y no lo si amando, cuatro camas, todos los aurecidos, cuatro viejos, la wifi, wifi, es decir que si el hotel es de baja, si tiene la gente de bajo ese, si el hotel es de baja ya, si el hotel es de baja, la de arriba hacia arriba, tranquila tinta en la gente, cuántos son geniosos, hanailbar veo, creo que si el material es de baja, así que le voy a la la gente, y a 5 o 7 mil cara que leca hoy que te va a querer dar también se de un adhar en el saber que no te voy a dar me chata porque si como que te lo que a mí me que lo que te va a perder que te lo que te va a perder yo te tengo un rupo I sé que te lo que te gusta a mi casa y a mírme a mírme a mírme a mírme que ya 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 se leccione para la que lecate se leccione yo creo que un año lecate que si mangan de un año de la de la 지원ación a pesar de que no expired eso que es lo que si no vaya a 50,000,000 ife si se lecate a pesar de que hay de gore eso ya que y que se muerta lo que se muerta lo que se muerta en este mes este es el barjo central para ser y 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 en este caso es que se hará marustal está muy raro es que se hará marustal está muy raro es que se hará barato es que se hará barato se hará barato ¿Qué es lo que nos ha dado? y 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 la 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 la. ¿Alto la que hay? ¿Mano y no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias por ver el video. ¿Sauvin, Verma, Anunichi, On casos tivari, Kumar Pandey, Veenah Singh? ¿Sabes lo que se me alatte? ¡Bad para! ¿É precisa de mucho que habéis atrás? ¿Ya estimó Athena? ¿El profits fue laキa? ¿Ya no es separa de 벌써? Sobre los raciones. Si, 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 ¿qué tal de la nadera? ¿Nos ciudadanos de los raciones? ¿Yo? ¿Para la nadera? ¿Para,처�as guayas por su cabrador? ¿Sabas qué tal de la nariz, ¿verdad? ¿Por qué, ¿verdad? al un un ah se refiere en este tema ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? y y y y uganda y uganda y uganda te y esto es muy bien en este lugar aislanio. Aquí es decir que Nacer Lake, Niel Nadi por Egipto en un dam que se llamaba aisman dam. Aisman dam que que dice Nacer, que es una de las llamadas. Después de Schmier del Nereo, se ha dicho, Manjela, Timsa, Little Bitter. Estas son los que tiene que se observarán. Una frita para hacer en la solita, donde hay en su hara. y ahora ya se joins de desde el 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 mi el 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 is muy bien por ya 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 no me ha. La ofis aquí ha y ha y y rest no hay hoy. Hoy estoy muy cansado y así que me quedo. La oficina es muy contenta y es que se me queda. Entonces, hoy nos queremos y por qué se nos acompañe. Entonces, como ustedes dicen me cuesta es que la gente no 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 pero más 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 gracias se Reece a favor me la mujer en la cancha si ya ser el ya ya Patti espera este este chute bien ya ya ¿Qué es lo que hacemos? y 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 Es que no te quiero dejar un poco de nuevo en la voz de 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 la voz del Edward, Albert, Victoria, Turcana, Gausik Rudolf, Tana, Asal, Nasir, Manjala, Timsha, Great Bitter, Little Bitter, Chard, Volta, Volta. पुस्तम्ण में आया, चीज़ें visualize हो रहे हैं, 10%, 10% चीज़ें visualize हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जो लोग पीछे की class नहीं देख पाए हैं हैं, नार्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देखने की चुक हैं, वो लोग हमारा जो अपना परिवार का एक YouTube चैनल है नुडू ओए, university of elhabano university of elhabano YouTube channel link también se share entonces elhabano YouTube channel adventure en el sitio las cosas te voy a ver ¿ahá? ¿Puedes para verlo y lo que hay que nos vamos a hacer nos vemos nos vamos nos vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!